¿Qué es la reconquista del espacio por parte de las autoridades? Los taitas son los jefes del crimen organizado en la calle, los que mandaban en la calle también mandaban dentro del penal. Entonces lo que han conseguido hacer las autoridades, atrás de un proceso de diálogo con todos los privados de libertad y no solo los líderes del crimen organizado, ha sido un proceso de selección de representantes de los propios privados de libertad que trabajan junto con la dirección de la casa, participan en reuniones, participan en hasta la producción de su propia comida, en el aseo, en las reglas internas, en los campeonatos de fútbol, en la recreación, en la visita de los hijos, hijas y mujeres y de la familia. Y han conseguido en un periodo corto de algunos años reducir hasta cero el número de fugas, reducir hasta cero el número de motines, reducir hasta casi cero los incidentes violentos. Tiene a veces peleas, pero no hay homicidios, no ha habido en los últimos años. Entonces las cárceles están llenas con personas que no tienen por qué estar en la cárcel. Un factor en los Estados Unidos que ha llevado al índice más alto de encarcelamiento per cápita ha sido el incentivo que tienen las empresas privadas en el sector penal de meter más gente en la cárcel. ¿Por qué? Es un negocio. En 2016, el Departamento de Justicia llegó a una conclusión y bajó una determinación que ya no iba a contratar ninguna corporación, ninguna prisión privada. ¿Por qué? Porque eran más caras, no eran más eficaces y tenían problemas en la gestión y problemas de violaciones a los derechos humanos. Entonces decidió no seguir. Sin embargo, ganó las elecciones el señor Donald Trump y su campaña fue financiada, entre otras fuentes, por entidades, empresas que construyen penales privados y que los manejan. Es un negocio jugoso, mucha plata y son justamente las empresas que estaban financiando las campañas de los legisladores y del presidente que apoyan esa lógica de meter en la cárcel a los migrantes. Entonces, cuando se deja el incentivo financiero entrar en la lógica penal, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Se construye más cárcel y se mete más gente en la cárcel, si merece estar en la cárcel o no. Entonces es un peligro público y no debería existir un punto aparte. Gracias por ver el video.